¿Qué es la falta de recursos de cada asociado? Bastante bueno, sí, un poco la parte se notó en la falta de recursos de cada asociado, porque muchos han dejado de pagar, pero más o menos hemos salido, la estamos remando bien. ¿Qué tanto se complicó para armar los bolsos de mercadería con la inflación? No, en eso no hay problema porque el PAMI nos manda tanto dinero, y nosotros vamos y compramos por ese dinero, compramos y nos dan el bolso armado y todo, pero nos dice cuánto nos manda, ya tenemos, nos manda con media anticipación el importe del bolso, así que no tenemos ese problema. Bien, en materia de actividades recreativas para los abuelos... Bueno, las actividades ahora están paradas hasta marzo, porque las actividades recreativas empiezan siempre de marzo a noviembre, en eso estamos así, las actividades que son para el beneficio del asociado, esa tiene el mes de enero, tiene vacaciones, después siempre están, que vendría a ser pedicura, reflexología, un montón de cosas, actividades que esas en el mes de enero no hay. Bien, ¿y qué se proponen para el 2020? También están con el tema del turismo, que han trabajado mucho con el municipio. Tenemos bastante turismo, ahora teníamos uno y se terminó de la venta, que era para ir a los carnavales a Gualeguachú. En la época de carnavales ya no queda más nada, queda para antes, que es para un día solo, que hay carnaval, y después hay Mar de Plata, y toda la parte turística está toda completa, tenemos muy buenos hoteles y todo. Bien, ¿qué esperan para el 2020 en el centro de jubilados? Bueno, esperamos que se mejore un poquito y levantar todo y que podamos terminar el salón, que nos falta pintar y todo y nada más, eso ya estaríamos completos. Bueno, te aprovecho y te pregunto por una más brava, que parece que es la cooperadora policial, por estas épocas han transitado un año que parece que no es de lo más sencillo, ahora hay cambio de color político, la policía depende del gobierno de la provincia. Esperemos que sea un cambio, nosotros ya cumplimos nuestro ciclo, ya hace cuatro años que estamos y calculamos que ahora en marzo nos vamos casi todos, no sé si hay algún arreglo o algo, pero es muy difícil que sigamos. Este año ustedes han trabajado en pos de mantenimiento de los vehículos, de conseguir algunos insumos, ¿en qué trabajaron? Bueno, nosotros le conseguimos todo lo que es insumo de librería y de limpieza y algún mantenimiento de vehículos y algo del edificio, que el edificio desgraciadamente se está perdiendo abajo, si no hay aporte provincial, ese edificio hay que repararlo todo. ¿Se necesita una refacción integral del edificio? Completa, de los techos todo para abajo, si llueve, cuando llueve, llueve adentro, llueve más que afuera. Viendo un edificio que se hizo nuevo en la comisaría de la mujer, claramente se necesita una refacción del antiguo edificio que tiene años y años. Sí, sí, eso tenés seguridad, hay que refacerlo, los techos están todos hechos, rotos, rajados, todos. Héctor, es mucho el trabajo de la cooperadora policial, porque hay que juntar fondos, siempre se necesita dinero. Siempre, tenés en cuenta que más o menos hay un gasto de librería de 4 o 5 mil pesos por mes. Después de limpieza hay 1.500 o 2.000 pesos por mes. Y más algo de automotor y qué sé yo. Tienes que andar renegando siempre para conseguir el dinero. E a la C empire. Y más algo de automotor. Y más algo de automotor. Gracias.